Muy buenas tardes, somos el hombre misterioso Muchas gracias por estar acá Estamos muy contentos de estar tocando en este paisaje tan hermoso y con gente tan chévere I am the Batman, yo soy quien mira detrás de ti Yo soy quien puede ver todas tus marcas, conozco el fuego de tu venganza I am the Batman, so has the broken time Y yo soy tu ley, yo soy tu trampa, soy lo que dejas sin esperanza Oh, bababa 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 Batman You're back, 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 Batman Soy el hombre de atrás, soy tu pasaje al final, soy el hombre que no ves, soy tu cabeza y tus pies. Soy la revancha de tu interior, no puedes renunciar a mis latidos, yo marco el tiempo que has escondido. Ba, 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 una, barba, una. Cae, 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 cae mua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!